La expresidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, desde Santa Cruz de la Sierra. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Diego Montaño te saluda desde La Paz. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un placer a través de la red Aviala contactarme con usted y por supuesto con la audiencia que acompaña. Un abrazo a todos. Adriana, la convocamos para hablar básicamente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Esta disputa que ha surgido, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de recordar, arrancábamos el programa recordando, los 14 años de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, que se recuerda un día como hoy, hace 14 años, el expresidente Evo Morales promulgaba y así entraba en vigencia el Estado Plurinacional de Bolivia. En su mirada, en su perspectiva, Adriana, ¿cuáles fueron los avances logrados a partir de ese 7 de febrero del 2009? Mira, la construcción de un nuevo Estado implicó la posibilidad de que nosotros podamos volver a discutir las bases sobre las cuales se había construido la República en nuestro país. Y esas bases implicaban, por supuesto, la exclusión de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de nuestro territorio, implicó la construcción de un poder que sustentaba privilegios de clase, privilegios también de género, de los hombres por encima de las mujeres, y eso durante más de un siglo se reflejó en el hecho de que recién hasta 1950, 52, con el voto universal, recién pudieron votar campesinos, indígenas, analfabetos, mujeres en nuestro país. Entonces, este proceso implicó la rediscusión de las bases coloniales, patriarcales y clasistas sobre las cuales se construyó la República. Y esa discusión fue muy enriquecedora, porque además también tomó la propuesta desde el Oriente Boliviano de la construcción de las autonomías, pero no una autonomía que volvía a concentrar el poder político en grupos pequeños, en grupos económicos pequeños, sino que intentó democratizar ese espacio. Entonces, la construcción del Estado plurinacional es el proceso de democratización de la toma de instituciones, de la representación política, y por supuesto también definió las bases de la democratización de la riqueza y el proceso más importante en nuestra región, y probablemente el más profundo. Creo que eso nos permite hoy día discutir las cosas desde otra óptica y desde otro lente. Hoy, cuando vamos a hablar precisamente del Comité Cívico, indiscutiblemente no se puede negar que las interpelaciones a lo que sucede en el Comité Cívico provienen precisamente de esa construcción de lo plurinacional, de ese reconocimiento de las identidades regionales, de esas identidades nacionales que hay también dentro de nuestro territorio, de las naciones y pueblos indígenas. Entonces, creo que ese es el aporte más importante que nosotros hemos tenido, el rediscutir esas bases, el plantear la reconstrucción de un nuevo Estado donde se pongan los pilares de una sociedad distinta, de una sociedad que pueda efectivamente construir la igualdad y de una sociedad que reconozca que el Estado fue construido en base a intereses políticos, económicos, patriarcales y coloniales, y a partir de ese reconocimiento, trabaje en la deconstrucción de eso y apunte a una nueva sociedad. Ahora, Adriana, qué tan difícil, suena muy fácil decir la redacción de una nueva Constitución, pero qué tan difícil será que sabemos lo ocurrido en nuestro país, cómo toda la campaña de desprestigio de la que fue víctima el proceso constituyente desde los medios de comunicación, vemos lo que ocurrió en la hermana República de Chile que también estaba en un proceso constituyente que lamentablemente se vino abajo por justamente los grandes medios desprestigiaron este proceso y en el Perú, básicamente el pueblo movilizado que pide un nuevo contrato social, una nueva Constitución y a la que el régimen de Boluarte y el Congreso controlado por el fujimorismo se oponen. Mira, creo que son muy importantes los pasos que ha dado Bolivia y sin lugar a dudas en cada país, cada país tiene sus propias tensiones, cada país vive sus propias revoluciones y por supuesto que las revoluciones no son algo que se exporta, eso lo dijo el Che Guevara. Pero hay contradicciones pues que son continentales, latinoamericanas y que las experimentamos en Bolivia, en Chile, en Perú, en Ecuador, cuál fue en realidad, porque ese mismo comportamiento que tuvieron las clases dominantes coloniales y patriarcales en Bolivia, en la construcción de la República, fue el mismo comportamiento que tuvieron en Perú. Ese desprecio por lo campesino, ese desprecio por lo indígena que llevó a construir poderes, a reproducir poderes, que lo único que hacían era reproducir opresión. Entonces ese es en realidad el contexto que vive en nuestros pueblos y por supuesto que el proceso constituyente boliviano fue una luz. ¿Cómo no va a ser revolucionario que una mujer de pollera como Silvia Lazarte esté al frente de la construcción y de la discusión de las bases de la República? Eso implicaba en sí muchísimo y fue el mismo ejemplo que incluso desarrolló en su primera etapa de construcción constituyente la hermana República de Chile, cuando al frente estuvo una mujer de identidad mapuche. Es lo mismo que reclaman en Perú. El cómo en el Perú la construcción de la actividad política es casi una construcción de 50 familias en el Perú que traspasan el poder casi de forma hereditaria y en términos de la organización del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial y de otros poderes. Entonces eso es lo que, claro, merecen ponerse a discutir los pueblos indígenas, los pueblos hermanos y tienen aquí un ejemplo vigoroso que continúa ese proceso. Yo creo que el proceso constituyente en Bolivia no ha terminado. Todavía nosotros estamos discutiendo si realmente, por ejemplo, funcionó o no funcionó democratizar las decisiones respecto a las elecciones del órgano judicial. Hoy va a estar en boga durante todo este año aquella discusión. Todavía estamos discutiendo cómo nosotros garantizamos que las mujeres puedan vivir en una sociedad libre de violencia, cómo avanzamos en el proceso de descolonización y despatriarcalización. Esos son pilares y agendas que marcó el proceso constituyente y que continuamos desarrollando, que no han concluido y que necesitan profundizarse. Adriana, ahora sí, pasando y volcando la página, hablar del otro tema. Lo que está ocurriendo en Santa Cruz, usted como cruceña nos puede de repente hacer entender mejor qué es lo que ocurre, las disputas entre las logias, estos grupos de poder por controlar el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Al final, el Comité Cívico Pro Santa Cruz se elige al presidente entre aproximadamente 200 instituciones, 200 representantes que deciden quién va a manejar el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Al actual vicerector lo inhabilitaron, salió a denunciar que esto es una manipulación. Calvo salió a decir que por qué Reinerio Vargas puede postularse, alguien no puede aparecer de la noche a la mañana, que tiene que tener una trayectoria en el movimiento cívico. Branko Marinkovic salió contra Rómulo Calvo. En fin, ¿qué está ocurriendo al interior de los grupos fácticos de poder en Santa Cruz? ¿Por qué se están devorando? Mira, lo que sucede es que en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es una institución de más de 70 años originalmente, como todos los comités cívicos, está destinada a la defensa de los intereses del pueblo de Santa Cruz. Pero dicho por expresidentes del mismo Comité Cívico, esta instancia hoy tiene dueños. Lo dijo ayer el propio expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Erlan Bacadíes. El Comité Cívico tiene dueños. Incluso él decía, yo en su momento le pedí a los dueños que me presten un momento para realizar tareas que eran urgentes dentro del Comité. Pero incluso personajes como Erlan Bacadíes, que denuncia que el Comité Cívico tiene dueños, también dice que no puede democratizarse. Porque así como entendemos que el país cambió, que hoy los pueblos indígenas están construyendo y reconstruyendo a partir de la descolonización un nuevo Estado. Bueno, resulta que todas las instituciones del país en realidad deberían también transitar por ese proceso de transformación. Y el Comité Cívico Pro Santa Cruz se niega a eso. Se niega a entender que en Santa Cruz todos los sectores que dicen representar, el transporte, el sector gremial, las cooperativas, los sectores productivos de Santa Cruz, tienen múltiples identidades también dentro de Santa Cruz. Y hoy cuando vemos que a Reinerio Vargas, que es vicerector de la universidad, le rechazan su postulación, que al dirigente del sector transportista, Juan Yucra, les rechazan la postulación, pero les rechazan la posibilidad de que ellos puedan presentarse a representar al Comité Cívico Pro Santa Cruz, pero no les rechazan que ellos participen en las actividades, arenguen contra el gobierno, paralicen sectores contra el gobierno. Es decir, los utilizan para la acción política, pero les niegan la posibilidad de representar a esta institución cívica. Y eso no es otra cosa más que discriminación, no es otra cosa más que comprender realmente que el Comité Cívico Pro Santa Cruz tiene dueños, es una herramienta de la derecha, obedece intereses políticos y económicos dentro de Santa Cruz, y que se arroga la representación de Santa Cruz limitando quienes pueden ser o no cruceños en nuestro departamento. Entonces, por supuesto que eso es antidemocrático y ha sido denunciado por muchos voceros abiertamente, incluso desde la propia Santa Cruz, como el expresidente del Comité Cívico Branco-Marín Público. Adriana, en este proceso de fagocitarse una logia con la otra, estos grupos de poder, bueno, en medio, por ejemplo, existe el escándalo de la cooperativa Cotas, controlada básicamente por una de las dos poderosas logias. Se estima, bueno, hay una denuncia por un robo de 20 millones de dólares, hay un proceso judicial e investigaciones que están siguiendo su curso, hay pérdidas que superan los 500 millones de bolivianos. En este proceso de fagocitarse las logias de poder, ¿qué está ocurriendo con estas entidades que forman parte de ese poder económico cruceño, además del Comité Cívico Pro Santa Cruz? Bueno, hay tensiones propias de las logias, por supuesto, obedecen a turnos que se van haciendo en la vida institucional de Santa Cruz, las cooperativas, las instituciones como la CAO, la CAINCO, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, que son parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y hay una tensión interna muy fuerte, y esa tensión interna muy fuerte también se ha manifestado precisamente luego de la presión de Luis Fernando Camacho. Todos sabemos que Luis Fernando Camacho no estaba de acuerdo con la posibilidad de que Fernando Larach pueda asumir la presidencia del Comité Cívico, y es más, intentaba boicotear ese proceso electoral. Pero resulta que, en el fondo, no es una pelea solamente de personas, es una pelea de los días. Es una pelea por la disputa del poder político y la conducción política de Santa Cruz conforme intereses económicos. Y eso sucede, por supuesto, cuando ellos se ven imposibilitados de triunfar en el escenario nacional. Luis Fernando Camacho le prometió, por ejemplo, a los cruceños que si el 70% de los cruceños votábamos por una persona, podíamos definir quién era el presidente del país. Y es una mentira. Luis Fernando Camacho quedó en el tercer lugar, no superó el 10%, y lo que sucede en todo proceso, luego de que ellos pierden en el escenario nacional, se vuelcan con todo para proteger sus intereses locales, pero también para que emerjan las disputas intestinas locales. Lamentablemente, la cooperativa de telefonía, COTAS, ha sido precisamente expuesta a estos intereses políticos y ha sido absolutamente destruida, con denuncias de que los trabajadores no les pagan durante más de seis meses los salarios, con denuncias de que incluso se ha descapitalizado la propia cooperativa y ni siquiera se cuentan con los activos con los que en algún momento se tenían. Y así, esa disputa intestina es la que finalmente destruye la propia institucionalidad de Santa Cruz. Y es que, además, creo que es importante resaltar algo. Esa disputa que tienen no representa la totalidad de Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz hay quienes luchan diariamente por el crecimiento económico del departamento, porque se democratizan las oportunidades, porque las obras y los recursos lleguen a todos los municipios, a todas las provincias, a todos los barrios, e instituciones como esta que se dedican a sus peleas intestinas no representan las aspiraciones que tenemos los cruceños en este departamento. Me quedé sorprendido. Desconocía ese dato que nos lanzaba respecto a esta disputa con Fernando Larach y Luis Fernando Camacho. Si existe esa disputa, ¿a quién responde entonces o a quién respondería Fernando Larach? Bueno, seguramente debe ser parte de alguna de las logias. Entre la logia Toboroche y Caballeros del Oriente vienen turnándose en el poder. Ese es un orden establecido que ellos asumen. Antes, por ejemplo, esa misma disputa se dio entre el ex gobernador Rubén Costas y el expresidente del Comité Cívico Branco Manipudit. Ambos pertenecían a logias distintas, pero se habían turnado en el poder político y en el poder institucional. Entonces, yo creo que ese no es un dato menor. Esta conducción que ha existido dentro de la Junta Electoral y que ha defendido el actual presidente del Comité Cívico Calvo, que también tuvo tensiones con Luis Fernando Camacho en su momento, obedece precisamente a respetar ese acuerdo interno de logias que existen mientras Luis Fernando Camacho continúa aprendido en la Ciudad de La Paz. La situación de Luis Fernando Camacho es altamente compleja en Santa Cruz. La CAO y la CAINCO han dicho, y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, dijeron en una conferencia abierta que primero debemos cuidar la economía para, a partir del cuidado de la economía, cuidar la democracia. O sea, no van a existir más paros para buscar la libertad de Luis Fernando Camacho. Y eso lo han dicho miembros del Comité Cívico Pro Santa Cruz, como son estas instituciones. Luis Fernando Camacho está, por tanto, no se cuenta con el respaldo del empresariado. Por otra parte, Luis Fernando Camacho, idealmente, debería contar con el respaldo del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Disputa la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz con Fernando Larach y otro equipo que él planteaba colocar en la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y, por tanto, obviamente, existían tensiones entre Larach y Fernando Camacho. En la propia gobernación, ahí tenemos una tensión entre el presidente de la Asamblea Departamental, Ivón Comatkovic, y el actual vicegobernador. Al vicegobernador no lo dejan asumir y va a llegar un momento en el que administrativamente, ni siquiera en términos de planificación. Administrativamente, la gobernación va a colapsar, porque se necesita alguien que, en terreno, esté contribuyendo a la administración y la planificación de la gestión departamental. Y Ivón Comatkovic no permite que el vicegobernador asumir. Entonces, ahí tenemos otra tensión también en la gobernación. Y otros espacios, como son la Universidad Gabriel René Moreno o la Alcaldía de Santa Cruz, también tienen un enfrentamiento abierto con Luis Fernando Camacho. Entonces, por supuesto que todo este proceso contribuye a que probablemente en lo retórico demanden o respalden a Luis Fernando Camacho, pero no van a hacer tanto ruido como para que Luis Fernando Camacho retorne a Santa Cruz. En realidad, ese es el nivel de las tensiones internas de nuestro departamento. Adriana, siempre es un placer poder conversar con usted. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Dos temas que hemos aprovechado para tocar, para analizar, y, por supuesto, esta mirada desde Santa Cruz que nos permite entender qué ocurre en el departamento más grande del país. Muchas gracias, Adriana. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Diego. Hasta luego. Un abrazo al equipo de Avia Yala y a quienes acompañarán la transmisión. Muchas gracias. Adriana Salvatierra estuvo junto a nosotros desde Santa Cruz de la Sierra, haciendo un balance de estos 14 años desde la promulgación de la Constitución Política del Estado y también, por supuesto, lo que ocurre la interna en el Comité Cívico Pro Santa Cruz y en el Poder Fáctico Cruceño.